Música Música Acerquemos todos en el mundo al niño poderoso Acerquemos todos en el mundo al niño poderoso Todos, todos juntos adoremos al niño recién nacido Todos, todos juntos adoremos al niño recién nacido Música Acerquemos todos en el mundo al niño poderoso Acerquemos todos en el mundo al niño poderoso Todos, todos juntos adoremos al niño recién nacido Todos, todos juntos adoremos al niño recién nacido Música Al compás de melodías, al compás de melodías A la vemos día y noche, a la vemos noche y día Música 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 Padre mío San José, alabemos por su gracia Padre mío San José, alabemos por su gracia Música 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 Alabemos por su gracia Música 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 Acerquemos de rodillas, acerquemos de rodillas Música 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 Acerquemos de rodillas, acerquemos de rodillas Todos los hijos pecadores, todos los hijos pecadores Música 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 Ahora sí, compañía. Fui a con los chivatos. Cuidado con los chivatos Eso Ahora si Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay Vamos compadito Vamos por Quilqueta Vamos Abraham Vamos Gabriel Manarca Dura y Lida Pertanel Vamos Vamos No Vamos Es Vamos En Vengo Vamos 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 ¡Esta es muy larga! ¡Jugar y negar con mujeres! ¡Eso! ¡Esto es la historia de los machos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora si, ay, 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 ay Vamos papá, chate, pum, chate, pum Vamos desde Garosila, Bacaní En el destino Tomá Montoya, por Jim Cata ¡Vamos, albita! ¡Vamos, albita! ¡Viva de los humos eléctricos! ¡Toxi! ¡Vila! ¡Lésiva! ¡Mochitín! ¡Todo por Quimcata, Perú! ¡Los cristales dulces de la sala! ¡Vamos, albita! ¡Cuchuquame, cuchuquame! ¡Vamos, chiquitín! ¡El pequeño gigante de Chumbi! ¡Los cristales! ¡Cuchuquame, cuchuquame, cuchuquame! ¡Vamos, todo nuevo! ¡Vos los cristales! ¡Ah! 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 ¡Qué rico matrimonio! ¡Qué maldita! ¡Cuchuquame, don Marcelino León! ¡El señor Eufemia! ¡Oraudio, Perú! ¡Marca! ¡Vamos, chiquitín! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ay, mira, chiquiacupan, chupi, dajigachis Chupi, parar, caja, huyate Huyo, 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 huyo Y ahora, pues, chacaray, acentas acá Eh, 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 eh Pobre tijodo Entre Caperna, ya, compadre Vamos a hacer el peste, arricate ¡Muy delicante! ¡Muy delicante! ¡Muy delicante! ¡Sapate, no me hace falta! ¡Muy delicante! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! Música ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!